Muchas gracias, doctor. Agradezco mucho a nombre de mi director y en el mío propio esta invitación a poderles mostrar algunos de los resultados del trabajo que hemos hecho en el Instituto Nacional de Salud Pública para entender un poco la relación con enfermedades crónicas y dieta. Y voy a referirme en particular a un ejemplo de cómo hemos logrado incidir en políticas a nivel nacional y trabajar en modificar el entorno para hacer más posible una mejora de salud a través de una mejora en la calidad de la dieta. En la plática voy a tratar de ser breve para compensar un poco el tiempo ya que vamos atrasados, entonces voy a ir un poco rápido y les pido una disculpa por ello. Voy a hablar un poco de los antecedentes del problema de obesidad y enfermedades crónicas en México, luego de algunos de los determinantes que estuvimos explorando y en particular voy a usar como ejemplo el caso de las bebidas azucaradas que son muy consumidas en el país. Y después voy a hablar del debate público que hubo para generar estas políticas, cómo se logró algunos de los avances como el impuesto a los refrescos en México, que es uno de los casos ahorita ejemplares a nivel mundial de políticas nacionales y algunas conclusiones y lecciones. Entonces, pues quisiera comenzar mostrando esta gráfica, donde en el 2003 publicamos un artículo justo en la revista de esta institución, donde se muestra un aumento muy importante en la diabetes en México, mucho más alto que el que se veía en Estados Unidos en ese momento y con una pendiente mucho más pronunciada. Este hallazgo fue muy cuestionado, pues había escepticismo sobre un aumento tan importante, especialmente en los últimos dos puntos, ya muy cercano al año 2000, un aumento muy importante en la mortalidad por diabetes mellitus. Entonces, bueno, se nos pidió alertar en el artículo a tomar estos datos con mucha cautela, ya que podrían tener algunos sesgos. Lo que hemos visto desde ese entonces es que efectivamente alrededor del año 2000 hubo un punto de inflexión donde la mortalidad por diabetes mellitus comenzó a aumentar muchísimo en los mexicanos. Y esto obviamente se debe a alguna alteración en los sistemas de salud y alimentación, pues que precedió a este año 2000. Aquí pueden ver un gran disparo alrededor, a finales de los 90 en la mortalidad cardiovascular y por diabetes mellitus. Y bueno, eso fue una preocupación muy importante para nosotros en el Instituto de Salud Pública. Empezamos a explorar algunos de los determinantes, en ese entonces había sólo una encuesta nacional de nutrición que era del 88 y empezamos a ver la encuesta del 99 que acabábamos de implementar, pero más con el enfoque de ver desnutrición. Y también empezamos a explorar encuestas como las de ingreso o gasto en los hogares donde teníamos consumo de alimentos, entonces podíamos ver algunas de las tendencias. Con las encuestas nacionales de nutrición, lo que comenzamos a ver es un aumento muy importante en la prevalencia de obesidad en mujeres, que era el foco de esas encuestas en los primeros años, donde por ejemplo del 88 al 99 aumentó 7% anual la prevalencia de sobrepeso y obesidad. Eso en su momento fue el aumento más importante en obesidad en cualquier encuesta, entre dos encuestas reportadas a nivel mundial. Por eso de ahí viene esa noción de que México era el país número uno en obesidad, realmente no era el país número uno, pero era el país que más rápido estaba aumentando en obesidad. Después del 99 al 2006 hubo un aumento del 2% anual y actualmente del 2006 al 2012 hay un aumento del 0.33% anual. No quiere decir que ya estamos teniendo grandes resultados necesariamente, quiere decir que hay una saturación, un equilibrio de saturación en la actualidad, donde al parecer ya no se puede seguir aumentando en obesidad, muchos de las personas con obesidad lo que les ocurre es que desarrollan diabetes y por otro lado hay algunos grupos que no son tan vulnerables a este tipo de problemática. No es un problema sólo de México, en general los países de América la mayoría tienen más del 50% de sobrepeso y obesidad. Y como se puede ver en el último artículo mundial de la carga mundial de la enfermedad de la serie Lance, donde participamos nosotros, pues es un problema mundial sumamente complejo. Prácticamente no hay país que haya logrado reducciones importantes o tendencias ya de reducción que puedan ser asociadas a las intervenciones o a mejores políticas. Entonces, bueno, esa es una preocupación que vimos como prioritaria en el instituto. Hace un año, hace dos años la Academia Nacional de Medicina, esta institución, junto hizo una integración de diversos líderes de opinión para hacer una revisión y por primera vez un libro de posición sobre políticas para prevenir la obesidad en México. Esto yo creo que fue una pieza muy importante para el desarrollo de políticas y aquí se identificaron muchos de los determinantes de obesidad en México y pues ayudó mucho que una institución como esta reconociera que la pobreza, la inseguridad alimentaria, desigualdades en educación y salud, baja latancia materna, estilos de vida sedentarios y otros determinantes, pues fueran asociados al problema de obesidad que tenemos. Porque antes solo se veía como un problema de conducta individual y ahora lo que sabemos es que si todo el entorno está tan alterado y es tan promotor, es un ambiente que le llaman obesigénico, pues es muy difícil lograr mejores resultados en términos de prevalencia. Ahora hablando un poco del entorno, como saben los compañeros que están aquí mexicanos y para nuestros colegas de Francia en México es un país con una ingesta muy elevada de bebidas azucaradas y hay un mercado, hay realmente un entorno que promueve en todos los espacios, en los espacios escolares, laborales, comunitarios, incluso en los espacios deportivos, el consumo de bebidas azucaradas. Esto nos preocupaba mucho, se estima que más o menos un mexicano consume 167 litros de refresco al año. Entonces, bueno, esto es algo de lo que pensamos que teníamos que explorar. Uno de los primeros artículos que publicamos al respecto en el 2002 mostró que las bebidas azucaradas estaban aumentando casi el 40% de 86 a 98 y, por ejemplo, el consumo de frutas y vegetales estaba disminuyendo en el mismo periodo y esto son alteraciones en los sistemas de salud porque de repente fuerzas como la publicidad y el marketing van modificando las demandas y eso va haciendo que las frutas se vayan haciendo más caras y, por otro lado, que los refrescos y las bebidas azucaradas se vayan haciendo más disponibles y más baratas y eso va alterando los sistemas. Y eso es un poco lo que pasó. Obviamente, cuando empezamos a mostrar estos datos, pues había mucho escepticismo en México, ni siquiera se percibía tanto a la obesidad como un problema nacional. Tardamos muchos años en ponerlo en la agenda política. Otra de las formas en las que exploramos los refrescos fue con las encuestas nacionales. Aquí pueden ver en niños de 1 a 4 años y en niños de 5 a 11 años, el aumento en calorías per cápita que hubo entre las dos encuestas, la del 99 y la del 2006. Y vean, es un gran aumento ya para el 2006, prácticamente todos los niños en México consumían alrededor del 20% de su energía total de bebidas azucaradas. Cuando si ustedes analizan, pues no hay ninguna razón por la que una dieta saludable tenga que tener calorías provenientes de líquidos, excepto en la etapa en la que son lactantes. En todos los grupos de edad en México hay un muy alto consumo de bebidas azucaradas. Y estas no son solo refrescos, también son jugos, también este con azúcar, de estas bebidas deportivas y energizantes. Y pues esto es casi alrededor de… para el grupo de 19 a 39 años, es decir, uno de los grupos más productivos del país, casi 500 calorías diarias provenientes de bebidas azucaradas. Entonces, bueno, pudimos caracterizar con mucha información de buena calidad que este era un problema real y que esto era algo que estábamos experimentando. Y además pudimos compararlo con otros países, porque países como Estados Unidos y Francia también han publicado su consumo de bebidas calóricas. Entonces, pudimos ponerlo en la agenda y decir, este es un gran problema en nuestro país. Uno de los primeros esfuerzos para combatir eso fue hacer una recomendación de bebidas. Se nos ocurrió que como había un plato del buen comer, se podía hacer una jarra del buen beber. Y en ella decir, bueno, hay que tomar cuatro o seis vasos de agua simple, sin nada, y luego un poquito tal vez de café o té sin azúcar, y luego un poco de leche sin grasa en algunos niños, y ya hasta arriba venía cero vasos de refrescos y bebidas azucaradas. Obviamente esto generó un apoyo muy positivo de las sociedades médicas que comprenden la importancia de esto. Sin embargo, hubo cierto conflicto con la industria que ejerció un poco de presión para que esto no se difundiera y no se hiciera una campaña al respecto. La industria estuvo muy organizada y en contra de esta iniciativa y hubo quejas de su distribución. Al final, pues podemos decir que esas recomendaciones están ahorita en todos los libros de texto, así que ha sido un logro de los gobiernos y de los sistemas de salud y de la sociedad en general, porque está en todos los libros de las Secretarías de Salud y es algo que están estudiando los niños. Claro que el efecto educativo va a tomar mucho tiempo, no podemos pensar que en un año ya todo mundo, porque estas recomendaciones estén en los libros de texto, va a ejercer un cambio. Entonces, pensamos que se tendría que hacer algo más al respecto. En el 2008 empezamos a analizar elasticidades, qué pasaría si se les subiera el precio a los refrescos. Y lo que vimos en estos modelos que presentamos es que había una reducción en el consumo de mililitros por día de refresco, sólo con un aumento del 10 por ciento. Y se lo empezamos a enseñar a muchos tomadores de decisiones. Otra vez, había algo de escepticismo al respecto, pero lo pudimos promover. Muchas personas lo retomaron de las organizaciones no gubernamentales, algunos legisladores también les interesó. Salió un artículo en el Lancet muy importante de Sechini en el 2010, donde entre las intervenciones costo-efectivas para prevenir sobrepeso y obesidad en distintos países, señalaban que en México estas serían las más costo-efectivas. Y ahí venían intervenciones con medidas que tuvieran que ver con impuestos, y era sumamente económico implementar. Entonces, esto también nos ayudó mucho a mostrarle a los tomadores de decisión lo atractivo que podía ser este como una de las medidas para reducir o para desincentivar el consumo de bebidas. También recientemente, aquí se distorsionó un poquito, pero hicimos unos cálculos en el Instituto Nacional de Salud Pública de qué pasaría si hubiera un impuesto del 10 o del 20 por ciento al consumo de refrescos. Y lo que vimos es que con 10 por ciento se consumirían 22 litros menos por persona al año, 22 litros, sólo con aumentar 10 por ciento. Y esto sería, también pensamos que tendría un efecto en reducción de sobrepeso y obesidad, una importante ganancia de recursos para los gobiernos que el deseo es que se destine a inversión en salud y promoción de consumo de agua, y finalmente muchos ahorros. Cuando se empezó a proponer esta iniciativa, al principio fue por algunos legisladores y sociedades, pues tuvo algunas interacciones, pero al final el gobierno federal la retomó y la planteó como parte de su reforma fiscal. La industria, pues algunas de las cosas que dijo es que este era un impuesto no sustentado en evidencia, que no había ciencia, que no existía el concepto de calorías vacías y que un impuesto no estaba científicamente justificado, a pesar de que habíamos estado publicando mucho al respecto. Afortunadamente, al mismo tiempo, muchas organizaciones no gubernamentales se organizaron en una alianza por la salud que apoyó y que yo creo que fue decisiva, porque entonces hizo que la sociedad también participara y no sólo fuera un debate entre la academia y la industria. La International Obesity Task Force, que es una agrupación internacional de expertos en obesidad, también emitió un comunicado que las ONGs pagaron aquí en primera plana en los periódicos, diciendo que claro que sí estaba sustentado, que era apoyado por la organización internacional y que felicitaban al presidente por esta iniciativa, y no sólo eso, sino que incluso recomendaban que no fuera el del 10, sino que fuera el 20%. Esto fue también muy importante porque dio un poco más de legitimidad y credibilidad social a esta iniciativa. Y la Organización Mundial de la Salud también emitió una recomendación, donde dijo, sí, nosotros también pensamos que un impuesto podría ayudar mucho a México. Y entonces, bueno, pues esto hizo que fuera realmente muy fuerte el apoyo y que pasara la iniciativa. Básicamente ya para cerrar, algunas de las otras cosas que pudimos aprender de este primer, digamos, round de tratar de modificar el entorno para hacerlo más saludable y con más disponibilidad de alimentos saludables, fue ese surgimiento de la sociedad civil, de las ONGs. Aquí podemos ver, por ejemplo, una campaña que hicieron las ONGs, que decía, le darías 12 cucharadas de azúcar a tus hijos, ¿no? Entonces, ¿por qué les da refresco? Y ellos fueron capaces de reunir fondos para poner lado a lado, ahí pueden ver un anuncio de Coca-Cola y al lado un anuncio de la ONG, y estos anuncios estaban en el metro, estaban en el radio y en muchas revistas, si tuvieron una muy buena respuesta, generaron un debate, y el debate hizo que todas las personas estuvieran hablando del impuesto, si era malo o bueno, si servía o no, y eso hizo que mucha gente concientizara sobre los efectos de las bebidas azucaradas en la salud. Tenemos muchos retos, uno es el marketing, el marketing engañoso que tiene la industria, donde dicen, por ejemplo, que esto es un agua frutal y realmente es agua pintada con azúcar y tiene dibujada una naranja. Luego, el precio, tienen unos precios y unos tamaños de porción que no son saludables, este es un empaque de 10 litros de agua azucarada que cuesta menos de 3 dólares. Entonces, esto es una cosa muy grave. Al lado pueden ver un anuncio de chocolates y que está puesto a una altura que sólo lo pueden ver los niños. Eso la Organización Mundial de la Salud ya dijo que no es ético, digamos, no hay, incluso a nivel de derechos de la infancia, no hay ninguna razón por la que la industria tenga derecho de modificar o de influir sobre los deseos de los niños. Ellos no tienen nada que estar haciendo con los niños a nivel de publicidad. Entonces, bueno, estos son retos. Otro reto es los sistemas de distribución. En México, por ejemplo, se ha vuelto muy común que la sección de frutas y verduras, el sponsor, son las bebidas azucaradas y eso es inaceptable. Eso es muy fácil de regular, además se podría regular en un instante y eso permitiría que algunos entornos no fueran tan obesigénicos. No puede ser que estemos rodeados de toda esta oferta. Otra lección es que han surgido nuevos actores, como por ejemplo en este caso la sociedad de azucareros, que están apoyando también, diciendo, bueno, el azúcar no es mala, incluso ya hicieron un programa que se llama El Saquito de Honor y es una mascota que es un saquito de azúcar que le da becas a los niños y que los pasean y tienen muchos anuncios que dicen que el azúcar es amor y que un poco de azúcar al día da energía y bueno, pues queremos obviamente que eso se pueda eventualmente regular. Otra lección es que la industria también se ha organizado en una alianza, que le llaman Alianza por una Vida Saludable, tienen su página de internet y tienen una inversión en promover su posición, que es no están de acuerdo con los impuestos, no están de acuerdo con la regulación de la mercadotecnia de alimentos, no están de acuerdo con el etiquetado, digamos, informativo. Ellos proponen uno que se llama GDA, que es muy desorientador y proponen que lo único que sí se debe de hacer es promover la actividad física como forma de tener un peso saludable, porque bueno, claro, la actividad física no está afectando directamente a sus productos. Entonces, bueno, eso es algo que está pasando y nosotros tenemos que aprender un poco cómo ir teniendo un diálogo con esta industria y con estas organizaciones. Solo para cerrar los resultados del impuesto, el impuesto empezó el primero de enero de 2014, se aplicó a todas las bebidas, excepto leches, lácteos y bebidas alcohólicas y se ha visto una disminución preliminar de 10% en el consumo de bebidas en el primer cuarto del año, comparado contra el 2013, un aumento en las compras de agua y otras categorías. También se puso un impuesto a bebidas, a botanas saladas y dulces que tuvieran cierto nivel de calorías y está habiendo una recaudación muy importante. Hay muchos retos como qué se va a hacer con esa recaudación de recursos. Entonces, para concluir, acciones gubernamentales como regulación de publicidad, etiquetado engañoso o confuso e impuestos a refresco son necesarias y son herramientas muy poderosas para apoyar estilos de vida saludables. Tienen que estar ahí como entorno para entonces ya poder tener una influencia mejor con la educación. El impuesto al refresco en México fue posible gracias a la iniciativa del gobierno federal, pero también a una participación muy importante de la academia, de las ONGs, los creadores de políticas, los partidos políticos y también de grupos internacionales que apoyaron esta idea. Y aunque el porcentaje es pequeño, solo el 10%, tiene efectos positivos. Uno de los efectos positivos, no estamos esperando necesariamente que reduzca la obesidad, pero es un impuesto educativo, generó un debate tan importante que muchos consumidores ya están conscientes de los efectos del refresco. Luego, otra cosa que aprendimos es que las ONGs recibieron fondos y apoyos de organizaciones más grandes internacionales para poder competir en el marketing y eso hizo que fueran muy efectivos y que casi, casi pelearan de tú a tú con los grandes recursos que tiene la industria para promocionar sus productos. Y bueno, ahora vienen muchos retos, hay que dar seguimiento a cómo se usan esos recursos para promover el consumo de agua y también remarcar que el impuesto al refresco, si bien es una iniciativa muy importante, solo es un componente de un conjunto más grande de iniciativas políticas que se requieren para mejorar el problema de la obesidad en México. Yo con eso concluyo. Muchas gracias. Aplausos Gracias.